Bueno, ya hemos caminado un buen tramo sobre la carretera, acabamos de bajar por ahí. Miren, eso que ven al fondo es una cosa impresionante. Eso es como un cono, una nube en forma de cono que se forma alrededor de la cumbre del volcán Concepción. Es algo único, único. La verdad es que ahorita que acabo de girar la cámara, es precioso verlo. Y estamos caminando acá, por aquí pasa un señor en una moto, pregunto para dónde iba, y venía para el ojo de agua. Y me dice, ahí está, ahí nomásito cerca. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy común de que la gente te pregunte para dónde va y te lleva, te da ride, te da el aventón como dicen. Bueno, en el caso mío, pues decidí venirme caminando por ejercicio y por contemplar la naturaleza. Y eso que les estoy mostrando es solamente una parte, ¿verdad? Y yo creo que, lo reitero nuevamente, hay extranjeros que pagan mucho dinero para viajar desde lejos solamente por venir a visitar Ometepe. Ahora nosotros que somos nicaragüenses, no tenemos, vamos a decirle, pues, no tenemos esa iniciativa de conocer y explorar nuestro propio país. Así que vengan a conocer Ometepe, los que no han conocido, anímense. Oye, ahí va la chocoya, ahí va la chocoya, ya mañana la chocoya tiene que estar pariendo la chocoya. Oye, vaya, voy a mostrar aquí está el cartel, ¿no? Cartel de referencia para venir aquí al Ojo de Agua, ¿verdad? Aquí está la entrada, ¿verdad? Aquí está la, otro anuncio, un hermoso palo de mango. Y está la entrada caminando aquí al Ojo de Agua. O sea, créanme que es una linda experiencia caminar, hacer ejercicio, respirar aire puro, tener ese acercamiento con la naturaleza. Sobre todo aquellos que vivimos en la ciudad y que somos muchas veces esclavos de la rutina, del tráfico, del cemento y este y lo otro. Vengan aquí a Ometepe, hombre. La verdad es que es un lugar muy bello. Incluso sé que los nicaragüenses que viven fuera de Nicaragua siempre les gusta venir. Así que los que estamos viviendo acá, anímense, anímense. Así como lo estoy haciendo yo, ¿verdad? Con las cosas más esenciales, más sencillas, estoy viniendo aquí a este maravilloso lugar. Ok, después de una caminadita de unos 20 minutos, hemos llegado aquí al famoso Ojo de Agua. Llegamos. Y por si acaso, aquí pueden ver el horario de buses y de ferries, con la diferencia que dice ahí, de lunes a sábado. O sea que hoy es domingo, estamos fregados. Para esos fumadores, dice que el cigarrillo daña tu vida sexual. Hay que tengan mucho cuidado, sigan fumando y va a ver qué alegre. Ok, estamos llegando aquí al Ojo de Agua. Al fondo puedo ver ya, puedo ver al fondo la, el agua cristalina. Wow, miren qué belleza. Lo bueno que aquí, y me alegro mucho ver un cartel que se los voy a mostrar, es que aquí no se permite fumar. Y me parece muy bien, no solamente por el ambiente, sino por la salud de una persona. ¿Verdad? Ahí están, vean. Dicen, gracias por no fumar. Bueno, y aquí ya hemos llegado al Ojo de Agua. Hoy domingo, 29 de septiembre del año 2019. A como pueden ver, a esta hora es 10 y 36 de la mañana, no hay mucha gente que llegamos. Sin embargo, pues, este, es un bonito lugar. Ya se los voy mostrando. Estoy mostrándole el sitio tal y como estoy llegando. Ah, cansadito, vengo bien sudado. Bueno, aquí les estoy mostrando. Poco a poco les estoy mostrando el sitio, tal y como es. Y como pueden ver, es un lugar de postal. Miren qué cosa más bella. Miren, era zona para los adultos, de aquel lado. Este es para los niños. Y aquí, la última vez que vine aquí fue con mi hermana Araceli, Glenda, y la Lupita, Eliana, y Ángel Gabriel. Y este es el famoso Ojo de Agua. Y después, pucha, miren qué cosa más bella es. Ah, entonces, creo que por aquí estoy acercándome, donde viene siendo. Esta parte de acá no había venido. Pero es una área súper mega tranquila. Wow, por aquí me voy a meter. Por aquí me voy a meter yo. Y miren. Este es solamente video, pero vamos a tomar unas fotos. Pero a quién tenemos aquí. Miren esta preciosura más bella. Oh, la muñeca preciosa. Ay, miren qué lindura. Ay, qué lindura. Esta cara loca, bandida. Muy lindura. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.